La falta de luminarias y de rondines de vigilancia ha provocado que decenas de familias de la colonia La Estrella y La Cascada vayan a la cama con el temor de ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Realmente en esta colonia vivimos siempre con muchas precauciones porque siempre tenemos eso de que tal si entran a la casa y hay mucha desconfianza porque si han hecho varias cosas aquí en las calles, han robado, han abierto las casas. De acuerdo con los vecinos de la demarcación municipal, las incidencias delictivas han ido a la alza, lo que ha provocado la organización de los colonos para hacer frente a la delincuencia. Solo basta el ruido de un silbato para que en cuestión de segundos las personas comiencen a salir de sus casas a hacer el trabajo de los elementos de seguridad pública. Necesitamos patrullas, necesitamos vigilancia porque aquí siempre está muy solo en las noches y entonces nosotros, nosotros como colonos pedimos que nos manden vigilancia, pedimos que siempre haya guardias en las esquinas. La seguridad de las colonias es pésima, nosotros nunca vemos una patrulla, nunca vemos un policía, cuando hay alguna cosa hablamos a 911 y ni siquiera caso nos hace. Hay una comisión de vigilancia para que en las noches salen las personas a dar sus rondines porque lo que es el municipio nunca tiene dinero para nada. Los colonos reconocieron que es importante que exista un mayor respaldo de las autoridades municipales, ya que como es costumbre los elementos policíacos acuden al llamado de auxilio después de los hechos. No, pues que nos apoyaran con todo lo que es rondines de manera regular porque sí hay muchos niños, hay mucha gente adulta que requiere de un servicio, por ejemplo, una orientación cuando menos, sí, yo he visto que en la parte baja de la colonia pues sí anda una moto con los policías, pero aquí rara vez pasa una patrulla con elementos, una vuelcilla y se acabó. Con imágenes de Pablo Cruz y Daniel García para MBM Televisión, Rafael Ventura.